La raza se está basada en la utilidad que en un principio el perro pudo prestar al hombre. Es decir, el hombre se encargó de crear las diferentes razas de acuerdo a la utilidad que le podía prestar al ser humano. Estamos hablando de cientos de años de domesticación. Es decir, cada raza en sus inicios tuvo una función zootécnica, función zootécnica que hoy en día se ha perdido. En mayor o en menor proporción, las diferentes razas que acompañan hoy en día al hombre necesitan desarrollo, necesitan retos físicos y retos psicológicos. En la medida que el perro tenga desafíos físicos y desafíos psicológicos, esto ayuda a equilibrar su comportamiento. Claro de este tipo de comportamientos es el comportamiento de los bulldog. Los bulldog fueron en un inicio perros de pelea, gladiadores innatos. Es por eso que hoy en día necesitan desarrollar de alguna manera esos retos físicos, esos desafíos psicológicos que tenían en sus orígenes iniciales. Un perro que tiene actividad es un perro diferente. Es un perro que se comporta equilibradamente dentro del hogar. Nos hemos dedicado simplemente a darles afecto, afecto y más afecto. Y esto lo único que conlleva es problemas. Nuestros perros necesitan ejercicio físico, necesitan desarrollo físico, necesitan retos psicológicos. ¿Hace cuánto que no ejercitas a tu perro? Gracias. Gracias. Gracias.